...equipos de fútbol de nuestra comunidad... ...Mau, un sabor de cinco estrellas. Real Madrid y Osasuna tenían hoy una cita pendiente... ...para olvidar viejas rencillas... ...y para predicar con el ejemplo... ...en el palco se fumó el puro de la paz... ...también en el terreno de juego había cosas que compartir... ...el resultado, un buen espectáculo futbolístico... ...goles y reparto de puntos... ...madridistas y navarros pueden ir de la mano a Europa... ...la próxima temporada... ...comienzo electrizante de partido... ...tras el centro de Ciganda se reclamará penalti sobre Bustín Gorri... ...la primera toma aclara pocas cosas... ...enseguida presenciaremos la segunda... ...la acción es de Michel sobre Bustín Gorri... ...disparo a balón parado de Martín Domínguez... ...segunda situación de apuro sobre la portería de Bullo... ...ante tanta tensión... ...momento para comerse las uñas en el banquillo... ...Luis Milla verá la primera tarjeta amarilla del partido... ...por esa entrada Martín González... ...ahí está de nuevo... ...y a continuación en el primer contraataque madridista va a llegar el primer gol... ...Garrafal error... ...de Castañeda que aprovecha Butragueño para driblar a Roberto... ...y marcar a puerta vacía... ...el 0-1... ...la alegría de los jugadores del Real Madrid... ...transmitida también al banquillo... ...en el palco más tranquilidad... ...y mientras vemos la repetición... ...el fallo de Castañeda... ...lo aprovecha como siempre Emilio Butragueño... ...los errores defensivos... ...le costaron muy caro esta tarde a Osasuna... ...Butragueño camina en persecución... ...de John Aldrich en la lucha... ...por ser el máximo goleador esta temporada del fútbol español... ...pero va a reaccionar Osasuna... ...con este tanto del empate... ...la Reinsar... ...pocos minutos después del conseguido por Butragueño... ...se restablecía el equilibrio en el marcador... ...ahí va de nuevo el centro de Ángel Martín González... ...y la anticipación de Chomin la Reinsar... ...para rematar fuera del alcance de Paco Bullo... ...ganó muy bien la posición en el centro del área... ...el joven jugador Navarro... ...en plena euforia rojilla... ...va a llegar una clara oportunidad para Ziganda... ...el centro es de la Reinsar... ...y no llega el Cuco... ...más ocasiones para el conjunto Navarro... ...que dominaba claramente en ese momento en el terreno de juego... ...será Martín Domínguez quien dispare... ...el centrocampista internacional... ...ganó muy bien la perpendicular del marco de Bullo para disparar... ...aunque se encontró con la pierna de Spasic... ...a lanzamiento de esquina... ...golpeará de cabeza a la Reinsar... ...y hará lo propio Ziganda por encima del arguero... ...el mayor peligro del Real Madrid... ...como casi siempre partía de las botas... ...de Emilio Butregueño... ...no quería despistes el técnico Navarro Pedro Mari Zabalza... ...escúchenle... ...de aquí, de aquí... ...más con él, venga... ...aquí sí que no sacó tarjeta amarilla al colegiado... ...y tenía motivos para ello... ...la entrada fue de Martín González Achendo... ...por fortuna minutos después... ...se reincorporaría al juego... ...el capitán madridista... ...esta jugada de Cholo... ...va a ser una de las más brillantes de la primera parte... ...se quedó sin ángulo... ...se veía venir y llegó... ...extraordinaria jugada de Eugenio Bustingorri... ...su disparo lo deja a Bullo... ...a los pies de Ziganda... ...era el 2-1... ...alegría en el palco... ...lógicamente entre los jugadores... ...decepción en el banquillo del Real Madrid... ...euforia en las gradas... ...y enseguida tendremos ocasión... ...de ver la jugada repetida... ...una magnífica colada de Eugenio Bustingorri... ...Ziganda, el muy cuco... ...no desaprovechó la ocasión... ...Osasuna había levantado el partido en pocos minutos... ...siempre oportuno Ziganda... ...el mérito de la jugada que duda cabe... ...había que atribuírselo... ...a este hombre Bustingorri... ...acciona balón parado... ...jugada ensayada... ...y Cholo dispara para que detenga a Bullo... ...estábamos ya al filo del descanso... ...tensión acumulada sobre el terreno de juego... ...y después de la repetición... ...veremos esa jugada entre Ziganda y Hierro... ...que va a terminar... ...casi casi como el Rosario de la Aurora... ...llega el juez de línea a poner paz... ...y felizmente el colegiado había señalado ya... ...el descanso para poner tranquilidad... ...al comienzo de la segunda parte... ...primeras oportunidades para el Real Madrid... ...con ese disparo de Hierro... ...o ese remate de Sanchís que sacó la Reinser bajo los palos... ...parecía que el conjunto madridista había salido dispuesto... ...a establecer el empate... ...pero fíjense que gran jugada de Cholo... ...un auténtico golazo... ...el 3-1... ...el delirio en los graderíos... ...y enseguida veremos tras la decepción de Bullo... ...un muestrario de pañuelos... ...se los mereció que duda cabe el ex madridista Cholo... ...por esa gran jugada que volveremos a ver... ...se fue de Chendo... ...también de Tendillo... ...de Hierro... ...y ahí va su lanzamiento... ...ajustado a la cepa del poste... ...un derroche de potencia... ...el que efectuó en esta jugada Cholo... ...un auténtico golazo... ...ante el chaparrón que se avecinaba... ...busca soluciones en el banquillo Antich... ...primero es el lanzamiento de Tendillo... ...y el elegido era Paco Llorente... ...y va a llegar el 3-2... ...otra jugada desafortunada de Osasuna... ...fíjense el tanto de Martín Domínguez... ...se equivocó de portería... ...cualquiera sabe lo que pasaba por la cabeza... ...del centrocampista internacional en ese momento... ...su error fue de consideración... ...el centro de Sanchís... ...parecía tener toda la ventaja para controlar la pelota... ...Martín Domínguez... ...se le vino encima a Michel... ...se puso nervioso... ...y elevó la pelota por encima de Roberto... ...a partir de ahí... ...las acometidas del Real Madrid fueron constantes... ...aquí se sancionó con fuera de juego... ...esa jugada que terminaría en gol... ...pero no hubo tal... ...Aldana estaba en posición correcta... ...y nos encontramos en el último minuto de partido... ...pugna Michel con Chomin Larraenzar... ...conseguirá regatearlo, centrar... ...y Hierro de cabeza establece el empate... ...cuando las manecillas rondaban ya el minuto 90... ...el malagueño... ...en vena de aciertos ante la puerta contraria... ...ganaba un positivo para el Real Madrid... ...el centro de Michel una vez más... ...y el perfecto remate de cabeza de Hierro... ...el tanto que puede suponer el pasaporte... ...para jugar la próxima temporada... ...competición en Europa... ...había hecho lo más difícil el conjunto madridista... ...remontar un 3-1 en contra... ...prácticamente fue la última jugada del encuentro... ...sin duda la suerte y la providencia... ...se aliaron con el Real Madrid... ...todavía en algún contraataque el conjunto blanco... ...estuvo a punto de llegar con más peligro a la portería de Roberto... ...pero la justicia... ...había equilibrado el marcador... ...3 a 3... ...resultado final... ...y lo más importante... ...reinó al fin... ...la deportividad en el Sadar... ...con la visita del Real Madrid... ...con su afición de una manera estupenda... ...y al final debemos ser todos satisfechos... ...porque hubo espectáculo, hubo seis goles... ...y reparto de puntos... ...que quizá en este momento es bueno para ambos equipos... ...lo que pasa es que no se puede regalar... ...por méritos nuestros... ...que por méritos suyos... ...ha sido un punto bastante luchado... ...y levantando un 3-1... ...que no es poco... ...sí la verdad que... ...que ha sido una jugada desgraciada... ...lo que pasa es que... ...hay que seguir adelante... ...y para que te pase eso... ...tienes que estar en el campo... ...lo que pasa es que también desgraciadamente... ...a partir de ahí... ...cuando el Madrid quizás... ...ha empezado a mirar un poquito más el partido, ¿no? ¿Se ha ido un punto que te han dicho tus compañeros cuando el gol? No, pues creo que... ...como cuando a ellos les hubiera pasado igual... ...pues me han animado... ...y que hay que seguir adelante... ...yo creo que lo importante de hoy... ...era el punto, ¿no? ...lo importante no era perder... ...lo que pasa es que teníamos el partido quizá... ...a primer tiempo... ...y nuestro centro de campo empezó a tocar mejor... ...hemos llegado con... ...con más claridad... ...en un campo muy difícil para nosotros... ...y con unos jugadores... ...que teníamos enfrente... ...que son muy trabajadores... ...y que... ...siempre que venimos aquí tenemos muchos compañeros... ...o sea que nos vamos contentos... ...es cierto que con 3-1... ...la jugada desafortunada de Martín Domínguez... ...nos ha beneficiado.